El programa de hoy, que es sobre Vaquero, es sobre Juan Minujín. Había hecho un corto, ese corto aparentemente trabajó el largo, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el actor que se convierte en director, pero que al mismo tiempo sigue siendo actor. No, 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 no. Empecemos a hablar de Vaquero, de la génesis del proyecto, de un actor que decide dirigir una película, primero que decide escribir una película, entonces me interesaría saber cómo se escribe Vaquero, cómo escribiste Vaquero. El punto de partida de Vaquero es un cortometraje que yo había hecho antes que se llama Guacho, que tenía algo en común con Vaquero en el sentido que era sobre un actor también y que lo interpretaba yo, eso era como, digamos, sabía que eso iba a ocurrir en Vaquero, porque lo venía tomando de Guacho. Y en realidad para mí lo que tuvo más fuerza y de la manera que me salió más fácil la escritura de Vaquero era como un largo monólogo interno, como un pensamiento del personaje. Me resultaba más reconocer mi propia voz ahí, de esa manera que poniendo escena uno, abre la puerta, como que eso me resultaba muy ajeno y muy poco creíble para mí mismo. Entonces directamente entré más como con los pensamientos, las sensaciones del personaje, entonces ubicaba la situación, bueno, está en tal lugar, está filmando o está con su papá o acaba de entrar a su casa y está solo después de una función de teatro y los pensamientos. Entonces escribía los pensamientos y eso sí me hacía muy fluido. Después de 20 páginas servían, por ahí servía una, dos, no mucho más, pero sí era como un recorrido y en el pensamiento iba metiendo como las acciones de lo que iba a suceder. Bueno, mañana tengo rodaje con estos pelotudos que tengo que ir y está tal actor. Y como que usaba ese momento como para también meter un poco la acción de la película hacia adelante. Y ahí cuando vos escribías esos monólogos, digamos, eran los monólogos por un lado y las acciones del personaje por otro. Sí. Y ahí vos incluías, ¿cuánto de autobiográfico incluías vos ahí? Es decir, ¿cuánto de tus experiencias de rodaje? Te visité varias películas como actor. Entonces, ¿cuánto de esas experiencias metiste ahí? Sí, no era autobiográfico en el sentido de que no agarraba como anécdotas biográficas mías. Pero después del otro todo, el 100% en el sentido de que la cabeza del personaje era como un aspecto mío llevado al extremo. Me gustaba mucho este personaje un poco torturado, que desprecia mucho a sus propios colegas y sus compañeros y el ambiente donde se mueve y que todo le parece una basura. Y que el origen un poco de eso también está en el ninguneo de su padre y como que es un personaje que está un poco tratando de ver qué tiene valor alrededor suyo. Es como que está un poco perdido en eso. Y me gustaba ver como eso, como el lado B de los actores. Eso ya venía desde el corto, que era, en realidad el origen del corto era un poco un ejercicio de ver, tratar de ponerle una voz en off. Muchas veces los actores cuando actúan están pensando en cualquier otra cosa. Inclusive en el escenario, en el teatro, en un momento súper álgido y qué sé yo, están pensando, tienen como un carril paralelo en donde por ahí están pensando cualquier cosa. Igual su producción expresiva sigue siendo muy potente. Y me interesaba como esa dicotomía. En este caso, además, la voz en off es como antagónica, digamos. El enemigo es esa voz en off, ¿no? Sí, sí, sí. Con él. ¿Qué querés que te haga? ¿Eh? Tirame. ¿Qué es lo que querés que te haga? Tirame, Alonso, tirame, déjame caer. Déjame caer por la ventana, que me parta la mierda. Que quede paralítico para siempre. Que quede como Superman. Que quede en mi casa, no haga nada. Que yo no tenga excusa. Dale, tirame. Bueno, ¿eh? Tiene talento este. Y en esos momentos de escritura, vos estabas como una especie de esponja en situaciones, digamos. Vos hacías obras de teatro, otras películas, etc. Estabas en una situación de esponja de ver a ver qué cosas te contaba la gente de lo que era la vida del actor. Vos preguntabas. Hacías como una especie de investigación no explícita, digamos. No, no, estaba muy atento a lo que me pasaba a mí. No a los otros actores, no. O sea, no le preguntaba a los otros actores porque eso sí yo lo conozco mucho porque es mi oficio absoluto. Entonces, sí estaba muy atento durante todos los años que fue evolucionando el guión de Vaquero. Desde la primera idea hasta que fuimos escribiendo. Yo escribí muchas cosas en los tiempos muertos mientras filmaba una miniserie, mientras filmaba una cosa de televisión, una publicidad, una película. Y de verdad tratar de ir a fondo con los pensamientos más extremos y más privados y más íntimos de una persona. A mí lo que me cagó la vida fue el progresismo, la gente piola, los psicoanalistas, los padres piolas. Ponete en el lugar del otro, ¿eh? Ponete en el lugar del otro. ¿A vos te gustaría? I am the angry young man who's gonna blow your fucking brains out. ¿Cómo eligieron este lugar? El hogar San Martín. El hogar San Martín, la verdad es que yo lo conocí como actor filmando otra película que se filmaban unas cositas en una sala que está toda quemada. ¿Cuál? La plegaria del vidente. Ah, la película es esta, no creo que va a ser. Ahora, en este año. Yo hago una participación mínima, pero yo ya tenía todo esto, viste, o sea, yo ya tenía todo en la cabeza que iba a ser vaquero y qué sé yo. ¿Mientras hacías esa película? Y entonces, porque eso es algo interesante, que es, ¿cómo actuaba tu cabeza? Estaba por eso, estaba muy atento a todo lo que iba ocurriendo y a todo lo que podía como ir aprovechando y viendo y me imaginaba todo. Digo, la película fue un poco escrita en mi cabeza durante los miles de rodajes de otras cosas que hice, de televisión, de publicidad y de cine. ¿Y evaluabas locaciones? Sí, 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 sacaba fotos, todo, tenía que ir con una camarita y sacaba fotos. Ah, sacaba fotos. Sí. Es una locación muy grande, muy cómoda, digo, desde cosas prácticas del parking y qué sé yo, y muy... ¿Qué quiere decir una cosa de una locación muy cómoda? Era muy fácil meter todos los camiones, había lugar para el catering, había muchos colores distintos porque está todo lo que nosotros usamos como set dentro del set. Y después hay un lugar que usamos de oficinita del representante y hay mucho parque que lo usábamos también de set afuera y como la película que se filma dentro de Vaquero es una especie de policial negro de los años 50, arquitectónicamente y qué sé yo, funcionaba. Y retocaron, pintaron, agregaron. Nada. Mientras usted estaba en la locación, ¿vos reescribías en función de la locación? ¿Ya filmando decís? ¿Ya filmando? En lo previo, sí. En lo previo, sí. En el scouting previo, en la preproducción, sí. ¿Cuándo buscaba los lugares? Sí, 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 sí. ¿Volvías y escribías? Sí, volvía y reescribía porque había situaciones en donde él espiaba al otro que estaba yéndose o que estaban filmando una cosa, una persecución en una escalera. Entonces veníamos acá, la mirábamos, yo me daba cuenta que lo que había escrito no servía porque no funcionaba en este espacio y que me gustaba más una corrida en un lugar en particular o una espera. Un poco la idea de la filmación dentro de la filmación era aprovechar los momentos muertos, no los momentos de filmación, sino como las esperas, unas que decían corte antes de que dijeran acción. Lo que pasaba durante la filmación no nos importaba mucho. El gran tema es el director-actor y cómo se dirige un actor a sí mismo en una película. Sí, a mí era lo que más miedo me daba. Pero bueno, tenía... ¿Barajaste la posibilidad de no ser vos el protagonista? No, nunca. Sí, un poquito fantasiego en eso, pero no, no. No, la verdad que no. La verdad que no, tampoco los productores, tampoco querían. No, no, era... Y además era como un relato muy en primera persona que además me gustaba que fuera interpretado por mí. Me parecía que era una sumatoria de cosas que estaban buenas. Como escrita por mí, era sobre un actor, la hacía yo, la dirigía yo. Me parecía esto que vos decías como de one man show, qué sé yo. Había algo de eso. Pero sí me daba miedo la cosa de, bueno... Sobre todo, cómo iba a ser la dinámica en el rodaje. Entonces. Bueno, trabajé con Luciana Piantanida, que era... Fue una decisión tuya fuerte, digamos, no voy a dirigirme yo solo, necesito... Necesitaba a alguien que no fuera ni el asistente de dirección, ni el segundo asistente de dirección, ni el ayudante de dirección, sino que fuera una persona que estuviera todo el tiempo conmigo, que estuviera viendo el videoassist, que me ayudara también a dirigir a los otros actores, porque digo, en general... Tenías una confianza plena en ella. Total, total. Ella miraba el videoassist y decía, Juan sería perfecta, está hecha. Sí, sí, se me acercó y me decía, che, tal cosa, ¿te acuerdas? O sea, hicimos un trabajo de lectura, así como un page to page, con ella específicamente sobre mi personaje y los vínculos con los otros personajes y le dedicamos mucho tiempo a eso. Entonces ella tenía muy claro qué es lo que yo quería trabajar en cada plano. Es decir, que la película tenía dos ensayos. Tenía un ensayo que era vos con los actores y aparte era un ensayo tuyo con ella. Sí, 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 sí. Ella además también hizo el casting de la película. Ajá. O sea, también hizo conmigo, digo, lo hicimos juntos, pero también ella me propuso un montón de actores, estuvo en las pruebas, entonces... ¿Puedes decir otra cosa? ¿Ya la conocías? Sí, había sido la asistente de dirección del corto, de Guacho. Ah, ok. Igual que Lucio Bonelli, que había sido el director de fotografía de Guacho. Entonces era como todo un equipo muy también amigo, con mucha confianza con ella. Ella es asistente de dirección, en realidad yo la conocí en otra película que dirigía Kino González. El cielo elegido. El cielo elegido. Ella estaba ahí como segunda de dirección o ayudante de dirección, no me acuerdo exactamente, pero en el equipo de dirección. Y me encantó ahí como trabajaba y tuvimos buena comunicación, afinidad, también afinidad estética. Y para mí es como la pieza también un poco clave de Vaquero, de que funcionó muy bien. Porque además es un rol difícil, porque puede chocar con el asistente de dirección. ¿Y es usual, vos te informaste, es usual que los directores, los actores, directores pongan un coach para que establezcan como esa especie de mediación? Había hablado con Ana Katz. La llamé a Ana Katz, le pregunté cómo había sido su experiencia, qué había hecho. Ella me recomendó una persona, yo tuve una entrevista, después esa persona finalmente no cedió y además la película se atrasó y qué sé yo. Y después apareció la idea de Luciana. Es un rol muy difícil porque en principio para mí lo que tuvo muy bueno Luciana es que tiene mucha sensibilidad con los actores, muy buena comunicación, pero a la vez es de cine, no es de teatro. Y que conoce mucho la dinámica de un rodaje y sabe cuándo se puede volver a repetir y cuándo no y cuándo el asistente de dirección de verdad está diciendo hay que moverse ya de acá y hay que hacer el otro plano porque si no te vas a quedar sin nada, etc. Entonces era una mirada externa para mí que me venía bien, que nosotros hablábamos y ella me decía acordate que acá querés que con el padre la relación sea esta y no se vaya para otro lado. Y también para contener un poco a los otros actores porque también uno termina una escena como actor. Nosotros hacemos una escena, terminamos y en general los actores van, miran al director a ver che, estuvo bien, estuvo mal, querés grabar más acá, más allá. Acá no tenían a quién mirar. Claro, estaba yo adentro. Entonces era una situación de los actores demandan mucho, son muy demandantes de eso. Entonces también Luciana cubría eso. Y también yo quería un poco que los actores pudieran, con los que actuaba, entrar en una complicidad de actor con actor y que no sea que estaban actuando todo el tiempo con el director de la película, ¿entendés? También eso era una preocupación para mí. Pero acá claramente tenían que ser actores que tuvieran como mucha claridad y mucha comprensión, mucha inteligencia actoral para poder entender, digo, con Faneo hablábamos y entendía muy bien qué es lo que tenía que pasar en este vínculo, con Svareglea lo mismo, con Pilar lo mismo. Claro, en ese sentido el corto funcionó muy claramente. Y fue como un ensayo, sí. Sí, el germen está ahí y gran parte del equipo técnico estaba en el corto también. ¿Y ahora? ¿Y vos? Bien. ¿Todo bien? Qué bueno ver. ¿Viste? Está bueno. Bueno, y acá se grabó. Acá se grabó una de las caminatas que hacemos con Alberto Suárez, que hace de mi representante, que es cuando se introduce el tema de McNulty, en el sentido que caminamos, subimos esa escalera, nos metemos acá, que es donde está el set de la filmación. Todo esto no había nada. El lugar está todo así, quemado y qué sé yo, pero no estaban todos estos sillones, eso que se ve que ahora lo están usando de depósito. Entonces nos metíamos acá, en realidad nos metíamos por un costadito y salíamos al ala central que está acá al costado. Hacíamos, la verdad que nos volvimos un poco locos y lo volví un poco loco a Lucio con Eli para hacer secuencias larguísimas que después en el montaje las empezamos a cortar porque... ¿Por qué pedías secuencias largas? Porque tenía como esa idea que me fluía más a mí en la cabeza, como que bueno, se encuentran, salen del motorhome, caminan, suben la escalera, qué sé yo, llegan, no sé qué. Termino la escena. Hola. Sí. Ah, sí, ¿qué decís? ¿Cómo va? Ok. Sí. No, sí, no hay problema, eso lo hablábamos. No, mirá, la clave es decir si él lo quiere hacer o no. Eh, eso no. Claro, que no depende de mí. No, claro. ¿Cuántas pavadas hay que hablar antes de decir lo que uno quiere decir? Che, ¿me dijeron que para la película de Macnoel te se va a hacer un casting acá en Argentina? No, ya se está haciendo el casting. Hubiera estado bueno hacerlo, ¿no? Sí. ¿Vos le pedías cosas técnicas muy específicas a Lucio? A Lucio sí, sí, sí. Sí, muy específicas. Acá había problemas con el tema del contraste porque entraba, estábamos afuera en el medio del parque y nos metíamos en esto que es... Y además... ¿Vos le pedías, vos habías estudiado cosas vinculadas con el tema lente, luz, etcétera? No, no, pero había visto muchas películas, tenía muchas referencias y había cosas que me gustaban mucho. Tenías claro lo que querías. Quiero que se vea la cara. Quiero que se vea. Sí, 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 sí. Sí, los colores y también trabajamos mucho con los colores y la paleta de colores con Sebastián Rosés, que fue el director de arte. No, en ese sentido yo tenía muchas ideas, todas sin tanto fundamento, pero sí tenía como ideas muy claras de cómo quería, cuál quería que fuera el espíritu de la película. El mundo de los actores es un mundo de mucho rumor, ¿no? Básicamente, de mucho rumor, mucha información y mucho escamoteo de información. Eso está mucho en la película. Sí, sí, está mucho. Y mucha competencia y mucha cosa como que me hago amigo y charlamos y le saco un poco de información. Eso estaba un poco en la película. ¿Qué es ser un coach? Bueno, aprendí un poco en vaquero. En realidad, ¿qué es ser un coach? ¿Fue tu primera experiencia como coach? Sí, fue mi primera experiencia como coach. Nada, era un proyecto, en realidad para mí ser coach, por ahora está como muy ligado a vaquero únicamente. No sé qué es ser coach en general y con la característica que el director de la película es el protagonista. Entonces, nada, es como muy particular eso. Entonces había como un trabajo como muy específico con Juan, sobre todo de mirada, de estar afuera de la escena y poder mirar. Y por otro lado, bueno, también hacer una mirada sobre los otros actores porque en escena él estaba ahí relacionándose con ellos. Entonces yo pienso que sobre todo era un trabajo como de mucha mirada. Digo, Luciana también aportaba mucho en la puesta. O sea, decía, che, pero acá sentado, ¿por qué no están parados más ahí? O sea, era como un trabajo que también aportaba mucho desde ese lugar. A veces una escena funciona o no funciona solamente por las posiciones de los cuerpos de los actores, ¿viste? Entonces era como un trabajo más que de coach, como de entrenador actoral, era como un trabajo de una asistencia artística también adentro de la película. Trabajo previo y con los otros actores también. Y la otra pregunta tiene que ver en relación con la dirección de actores, con las influencias, digamos. Es decir, esto va para vos, pero también eventualmente para vos. Si había un diálogo que tuviera que ver, digo, uno mira la película y hay elementos que uno le referencia sobre The opening night, por ejemplo, de Casavetes. Hay otras cosas que referencian sobre las escenas tuchas en el espejo. Tienen como cierto parecido con el viejo monólogo de De Niro, de Taxi Driver, o el del comienzo y final de Toro Salvaje. Como de los modelos actorales, como de cierto cine americano, creo, es eso. Sí, son películas que en general vimos, no Toro Salvaje, pero sí Taxi Driver y Opening Night. Taxi Driver también porque además hay un monólogo, hay un diario que él escribe y hay un monólogo interno muy intenso y qué sé yo. No, digo, cuando vos ensayás el texto en inglés sobre el espejo reflejándote, etc., hay como una evocación ahí, ¿no? Sí, no fue una evocación consciente, no es que dijimos, che, hagamos este pedacito de Taxi Driver, pero sí me parece que ya esa película además es como para los actores, es como un ícono. Digo, es que ya es como se convirtió en algo, en un lugar común también de los actores. Pero también es lo que hace un actor de verdad cuando, que hago yo, cuando me viene un papel y tengo que hacer y al otro día tengo una toma y la practico frente al espejo. También lo hago y me pongo un sombrero, es algo que hacen los actores. Esto no es sobre la revancia, esto no es sobre la hate, esto es sobre la justicia, la amistad. Tu tierra, tu pueblo. Sí, Opening Night, sí, la vimos mucho porque es sobre los actores en el teatro y el mundo de los actores, y los actores y los actores y los actores y los actores. Y la película tiene algo que ronda un poco todo el tiempo alrededor de sí mismo, es de esta cosa como medio narcisista de los actores, que todo gira alrededor de ellos y está en la casa y se mira y habla sobre los otros y creen que todos los otros hablan sobre él. Es también un actor que dirigía, digamos. También un actor que dirigía. Y vos aportabas también películas, estaría bueno mirar esta película, mirar esto. Trabajamos sobre esas. Sí, yo miraba más, más que nada pensaba, me gustaba como aprender y ver cómo se podía reformular el trabajo tan íntimo del actor que uno si no tuvo la experiencia de actuar no la hace. Entonces yo me acuerdo que en realidad de las referencias de Juan, Juan lo que me decía era como que pase de verdad, o sea que pase de verdad, que en definitiva es lo que uno quiere en todas las escenas, que ocurra. ¿Qué quiere decir eso? La palabra verdad en el cine y en el teatro... No, pero que pase, digo que en escena uno sienta que hay algo que está vivo, ¿no? No, que ocurra, qué sé yo. Yo me acuerdo de la escena que tenemos en el auto con Pilar, que filmamos acá también afuera. La escena en donde al personaje le va mal, está medio triste, deprimido, qué sé yo, y viene la vestuarista que es Pilar a consolarlo con un café y no sé qué. Y lo que decíamos un poco, en este sentido de que pase de verdad, es... Bueno, como después lo vamos a cortar por todos lados, dejemos que ocurra. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora voy, ahora voy. No, no, igual están filmando a otro plano, no te preocupes. Estuvo un día medio difícil hoy. Y bueno, a veces pasa. Estás todo mojado. Te traigo una toalla y algo caliente para tomar. El trabajo que hacíamos nosotros también era centrarnos un poco en la acción de la escena. Así, sencillamente. Bueno, ¿qué quiere este personaje de este personaje? ¿Qué quiere este personaje de este personaje? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se ve? Hagamos eso, no irnos por otros lugares. Trabajamos realmente sobre algo muy concreto, como sobre acciones muy concretas o sobre sensaciones muy concretas. Y íbamos moldeándolo así, a través como de las pausas o de los tonos o de la energía. Era como un trabajo medio artesanal, más que intelectual, ¿no? Claro. Y la relación con el personaje de Alonso, que es como un gran tema de la película, digamos. Me parece que ahí se abre como una cuestión importante en la película y eventualmente en el vínculo de ustedes dos, que es la cuestión del espejo. Cuando vos estás solo, tenés un espejo, ensayás, etc. Pero después, cuando no estás solo, como director, tenés a ella, que es tu espejo, que te devuelve lo que vos no ves, digamos. Y al mismo tiempo está el personaje que es un espejo. Alonso. Alonso es como el... Sí, totalmente. ¿Qué pasa con esa cuestión? Sí, ese es un personaje que está construido para eso, en realidad. Es el espejo en donde él se ve y donde quiere ser como él y a la vez lo detesta y lo odia. Y a la vez está un poco como obnubilado y paralizado por ese personaje. Y me parece que Svaraglia entendió muy bien cuál era el rol de ese personaje en la película. Gracias. Converte el personaje de la parte. ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, no, no sé, cuando vayas yo a mi secretario contactaré a ti. ¡Oh! ¡Oy! Sí, él es realmente imprescindible. Es, es, sí, yo... El que no me gusta realmente quiero compartir con su primer mano. Bueno, ok, tú quieres que prepararme algo, no sé, para... No, 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 eso no será necesario. Sí, creo que alguien solo quiere que se conoce a un poco más mejor, y una de las que se juntan y que hay un poco de café, ¿vale? Ok, excelente. Sí, sin problema. ¡Excelente! ¡Excelente! Buena suerte con tu chute. Gracias. Fantástico. Muchas gracias, Vince. Adiós, adiós, adiós. Qué manga, hijo de puta. Es muy verosímil, es muy real el trabajo de él y a la vez es muy lúdico en el sentido de que es un... como un actor, el actor narcisista y consagrado. En esta locación, ¿qué escena se filmó? Varias escenas, pero sobre todo hay una que es... La de la sangre. Sí, la de la sangre. O sea, en realidad yo estoy tirado ahí en el piso, por acá más o menos. Después de la corrida que hay afuera con Sbaraglia, corta a que el personaje está tirado en el piso en el medio de la filmación y ya está muerto su personaje. Y entre los protagonistas hay como un diálogo, son como dos investigadores, detectives, un diálogo sobre hipótesis de cómo lo mataron y qué sé yo. Entonces, es una larga escena donde estos están hablando y el personaje, mi personaje, está tirado en el piso, manchado de sangre, como un poco hostil la situación. Hay mucho que actuar, claro. No sé, no... No, no puedo decirte nada acá. ¿Nada? ¿No podés decirme nada? Ya te dije que no puedo decirte nada acá. Hacé lo que quieras. Revisalo y vamos. Es como esta idea de que los llaman para hacer una película en donde actúa un minuto y después el resto del día está doce horas muerto con una mancha de sangre. Entonces, ese era un poco... Es eso. Después hay un escena en donde Sbaraglia está ahí al fondo mientras mi personaje está como... Lo están maquillando y lo están supuestamente interrogando porque es como un reo. Y él, mientras lo mira Sbaraglia y piensa, bueno, este debe haber ganado mucha más plata que yo. Este debe ganar en un año lo que yo gano en diez años y tiene como todo, se tortura con este. Y a su vez le mira el culo a las asistentes de la película y está como por explotar. Y en el medio de eso le pegan un cachetazo porque aparte está filmando un interrogatorio entonces el que lo está interrogando en un momento le pega un sopapo. Tengo la cabeza demasiado intoxicada de fantasías sexuales, solo puedo pensar en garchar. Con todas, con las técnicas, con las actrices, con mis primas, con las cajeras, con las secretarias, con las señoras, todo. No me importa nada, no tengo preferencias. Me gusta todo. Igual con cualquier mina que varían diez segundos, quince. ¿Qué pasa, pelado? Vos también estás pensando en un no que yo, ¿no? Engarcharte a todas es lo único que pensás. Todo el mundo en este set piensa en eso. Váyanse a la mierda. Los amantes del cine, de casas, del cine oriental, el único que empiezan es engarcharse a las minas, en tocar a las pendejas un poco de más, a ver si les tocan las tetas, les rozan un poco el pecho. Perdón. No, no, todo bien, todo bien. También otra de las películas que veíamos era esta, la de Truffaut, La noche americana. Claro. Bueno, películas sobre películas también, pero acá era como secundario eso. Acá, por eso te digo, lo importante era cuando lo previo a la acción, lo posterior al corte y sobre todo lo que le pasaba en la cabeza al personaje. La película me parece que se trata sobre la cabeza de ese personaje, no sobre si le va bien en el casting con McNulty o le va mal. Está como mucho más adentro la película, por lo menos esa era la sensación que teníamos cuando la hacíamos. Mi idea no era hacer una película como muy sobre las películas y sobre el cine, porque tampoco es mi mundo. Yo no estudié cine, o sea, el mundo era mucho más el teatro y los actores, las castineras, las publicidades, todo eso. Pero trabajábamos muy en conjunto. Por eso te digo, aparte de que hicimos toda la previa, porque hicimos el casting juntos. Y en el casting empezábamos como a ver cosas también, empezaba a aparecer eso. Claro. Empezaba a aparecer como preguntas sobre el tono. Fanego tenía como un tono, bueno, eso sí sabíamos, como encontrar el tono Fanego, creo que en la primera lectura de guión lo encontramos, digamos. Fanego es como un grande, ¿no? Entonces, Fanego tenía un tono como muy marcado, ¿no? Y hacía como esos silencios que son inquietantes, para el otro que el personaje de Julián, sin que se note eso ni que trabajábamos, siempre era como inquietante. Pausaba las oraciones en lugares extraños, yo qué sé. Y había una escena donde él le contaba, que en realidad en el medio improvisaba y decía que tenía un casting con McNulty, que en realidad todavía no lo tiene. Sí, sí, sí. Trataba de agradarle al padre. Exacto. Y era como esa situación de charla después del almuerzo, medio cancina y... Entonces hacíamos la escena y no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Y en un momento, en realidad, vos te diste cuenta que lo que nos estaba pasando era que vos te habías contagiado el tono de él, que vos estabas cancino y que ahí era distinto. Nos habíamos tenido un poco, claro. Claro, y en realidad Julián, frente a la situación inquietante, lo que hacía más bien era como hablar más rapidito, tenía como otro ritmo sus textos. ¿En quién le das? Bien, todo bien. Todo bien. Todo bien con la obra de teatro, que está yendo muy bien. Y estoy con una película. Qué buen actor que se le guardó, ¿eh? No, no. Muy buen actor. Ah, claro. Se destaca. Y estoy con un proyecto para afuera de... que va a venir a filmar acá... McNulty. Roger McNulty. McNulty... El... El director, sí, sí, sí. Está viniendo acá a la Argentina a filmar una película y... ¿Acá va a venir a filmar? Sí, sí. Va a venir a filmar una película acá. Me llamaron para tener una reunión, este... Pero está bueno, está bueno. ¿Y lo va a hacer con actores de acá o de allá? Lo hace con algunos actores de allá y eligen otros actores acá. No, pero está bueno, está bueno. Es un buen proyecto. ¿Y que lo van a hacer en inglés? Eh... Sí, supongo que sí. Todavía no tuve la reunión, no sé muy bien, pero sí, supongo que sí. Interesante, ¿no? Uno empieza a ver, bueno, que tiene un padre que lo ningunea, que lo... Que lo maltrata sutilmente, digo, que es un agresivo, pero sin... Como una agresión mucho más profunda, que es también lo que un poco le da mucha manija a este personaje. ¿Qué se filmó acá? ¿Qué hicieron acá? Acá hicimos la escena que... En que se filmaba dentro de la película, una escena donde Sbaraglia lo interrogaba a Juan y Juan se equivocaba en la letra una y otra vez, una y otra vez. Se acababa de enterar que Magnolty lo había convocado al personaje de Alonso y había quedado medio perturbado con eso y entonces en el momento de actuar tiene que decir el nombre de un personaje y se equivoca como cuatro o cinco veces. Sí, tiene la cabeza ya totalmente quemada y es como el momento más crítico del personaje antes de que lo rescate el personaje de Pilar Gamboa. ¿Y cómo planificaron? ¿Cómo planificaron la escena? Yo me voy a correr de acá. ¿Cómo planificaron acá la puesta, todo? Acá la idea era... fue como el único momento en el que sí reconstru... o sea, retocamos un poco, alquilamos un auto antiguo que estaba como por esa zona y acá armó... Sebastián Roses sacó eso y armó como una especie de toldo de una enfermería de los años 50 con dos farolas chiquitas a los costados y era... estas puertas estaban cerradas y en realidad el interrogatorio arrancaba acá, o sea, la espera que era lo que más nos interesaba estábamos acá, Esbaraglia, yo y Esmeralda Mitre y ahí había organizado... ahí estaba como el gazebo, como el videoassist de la ficción estaba Pilar Gamboa, Lamote, los que hacían del director, qué sé yo, estaban ahí y estábamos nosotros esperando acá y la acción... Esbaraglia me llevaba como una parte y veníamos por acá y de acá me tiraba arriba del auto y arriba del auto, como el capó del auto, me empezaba a decir habla, habla, hijo de puta, habla, qué sé yo, y en ese momento es cuando se empieza a equivocar el personaje ¿Se equivoca por qué? ¿Pues qué decías? Yo decía, este... Plezner Plezner Plezner, Plezner, ah no, tienen que llamarlo a Plezner, esa era como la letra que te decía yo no sé nada, tienen que llamarlo a Plezner y en vez de Plezner el personaje se va equivocando y dice... Tartamudea, tarda, entonces van parando y en el medio esbaraglia le decía, ah, sos buen actor, ¿no? sos buen actor jugábamos un poco como que le está hablando también a él, a Julián entonces le decía, ah, sos buen actor, te crees que te voy a creer eso, qué sé yo, dale, habla, habla y este se iba equivocando, cortan, pide disculpas, vuelven a retomar y vuelven a retomar y esbaraglia además lo trataba, un poco la idea que trabajamos con esbaraglia Sí, pero a la vez como buena onda, como que le daba consejos, le dice, tranquilo, este, aprovecha los nervios, aprovechalo como un actor con experiencia, cosa que obviamente a este lo prendía más, lo encendía más Acción Qué manga de hijos de puta, qué manga de hijos de puta Es muy difícil la pregunta que te está haciendo la señorita ¿Qué desayunaste? Vamos a ver Sos buen actor, ¿eh? Sos un buen actor Qué manga, hijo de puta ¿Qué vas a inventar ahora? ¿Por qué no lo hablan con plen, el pre, pre, plen? Perdón Perdón Ya somos otra Sos un buen actor, ¿eh? Muy buen actor sos Perdón ¿Qué me vas a inventar ahora? ¿Qué me vas a inventar ahora? No corten, no corten ¿Por qué no lo hablan con plen... ¿Querés decirme de nuevo? Seguimos ¿Eh? ¿Qué me vas a inventar ahora? ¿Por qué no hablan con plen... ¿Por qué no hablan con plen... ¿Por qué no hablan con el ruso directamente? Perdón, perdón Perdón, perdón No, todo bien, perdón No, todo bien, perdón Y le va mal, 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 mal Después viene acá, está una escenita con la mota en donde... Le pasa un handy con el director dándole indicaciones Y al personaje lo van llevando a que tiene que actuar Y que además tiene que ser como más agresivo con el personaje de Sbaraglia Y que a veces está más disminuido, no puede hacer nada ¿Te sirve de acá? ¿Dónde te sirve? De acá, de acá, de acá Yo te hago las preguntas las veces que sea necesario hasta que salga Dale, dale O sea, no tiene por qué no salir, ¿eh? Vamos, yo me estoy agarrando de acá Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nervioso? Dale Aprovechá los nervios Dale Fue como medio épico ese día de rodaje porque llovía de verdad En realidad no es que nosotros fabricamos la lluvia, llovía Y a la vez era el último día que lo teníamos Sbaraglia Entonces sí o sí había que filmarlo Y filmamos con la lluvia Algunos planos hay más lluvia que otros ¿Y vos cómo interactuabas en esta escena en particular? En esta escena lo que me acuerdo que fue como interesante Era que se te contagió en el rol de director ¿Te acordás? Era como una sensación todo el tiempo de una sensación de desborde En realidad no había nada desbordado En Vaquero no había nada desbordado Pero tenía como esa sensación de Julián Un poco nos contagió Y había como una sensación de que la escena no estaba funcionando Pero a la vez como sabiendo que en realidad estaba funcionando Era raro lo que pasaba Fue donde más se mimetizó el director con el actor para mí en esta escena Lo que era bueno es que había dos equipos en espejo O sea acá está el equipo real de filmación de Vaquero Y ahí estaba el equipo de la ficción Entonces había un carro ahí con cámaras qué sé yo Y acá estaba el otro Y no se sabía muy bien O sea estaba el asistente de dirección que era la mote Que cada tanto decía corte, corte qué sé yo Pero no era real Entonces ya mucho después de un rato nadie sabía cuándo Y me acuerdo que en un momento el asistente de dirección dijo Corte, 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 corte Lucio apagó la filmadora, corte, no se actúa más Porque ya estábamos como que no sabíamos cuándo era el corte real y cuándo no Y además improvisamos mucho en esta Es muy linda la idea de que nadie, aunque dicen corte sigue, todo el mundo sigue porque no sabe Es buenísimo porque viste que además no querés arruinar la, no querés arruinar la escena, la toma Y nadie quiere ser el que arruine la escena Claro Por eso todo continúa entonces había, y en un momento yo me iba caminando y seguían filmando Yo ya no estaba, ya era como un momento en el que no se sabía muy bien que iba a pasar Se se enfermaba como una magia, claro, no se sabía que iba a pasar Era lindo, hay mucho material muy lindo de eso Después obviamente en el montaje, bueno, fuimos recortando cosas Pero quedaron muchas cosas de ese espíritu en la película Vos decías que Huacho es un poco el germen de Vaquero, ¿no? Sí Contá un poco la historia de Huacho Es un cortometraje muy, no es muy narrativo, es como más Tampoco es que es experimental, pero en realidad es el recorrido de un actor desde que va a su casa, va al teatro, actúa y se va a su casa Ese era como un poco el recorrido, con una voz en off que lo taladra todo el tiempo sin parar Y se ve un pedazo de la obra que hace El origen de eso era, yo tenía unos textos escritos que tenían que ver un poco con eso Pero habría, es como un poco más existencial la problemática del personaje de Huacho Que la de Vaquero que ya tiene una trama y quiere un casting y qué sé yo Este no se sabe muy bien qué quiere, en realidad es como un transcurrir Y me interesaba como el punto de partida era qué piensa un actor mientras está actuando Estamos actuando nosotros dos Y todos los pensamientos que el actor tiene sobre el otro personaje, sobre el público que está Y también sobre otras cosas, más sobre su padre, sobre qué sé yo Cada vez que me despido de mi papá creo que se va a morir, que no lo voy a ver más Y qué voy a hacer cuando no esté más mi papá, mi papito Cómo va a ser la mariquita para vivir sin su papito, sin su plastiquito No va a tener sentido nada después de que se muera mi papá ¿Qué le debo yo? Es un corto muy áspero, que anticipa de alguna manera la pereza de Vaquero, digamos Sí, creo que es mucho más áspero el corto Creo que en un punto Vaquero, por un lado se abre un poco más y gana algo más del mundo exterior En el cortometraje solamente escuchás la voz en off de él y no tenés ningún contacto ni escuchás a ningún otro personaje En Vaquero gana un poco el contexto y se pierde un poco de la cosa más radical y más áspera que tiene el corto Pero bueno, el corto dura 10 minutos Le fue muy bien el corto, tuvo una especie de gran carrera internacional, ¿no? Sí, se estrenó en Berlín, estuvo en Locarno también, estuvo en el Bafisi, en Guadalajara Digo, la verdad que fue un corto que le fue bien y sobre todo de dónde venía En realidad lo filmé primero con una camarita mini de B, chiquitita Que lo filmaba un poco en los ratos libres que tenía Le pedía a un amigo, Mariano Pensotti Che, filmame de acá caminando de acá hasta allá Mi mujer me filmaba, le decía filmame de acá en el auto Entonces con eso lo edité en mi compu y le puse los textos en off y armé una musiquita Yo era todo muy realmente casero y artesanal Y se lo mostré a Anaí, Berneri, con quien yo ya había hecho un año sin amor Se mostré y dije, che, ¿qué te parece? Estoy armando esto, pero no sé muy bien para dónde ir, qué hacer Y me dijo, me dijo, está buenísimo, ¿por qué no? Hacelo en serio Entonces ahí empezamos a armar con Luciana Piantanida, con Lucio Bonelli Con gente que yo había conocido en otros rodajes como actor Y lo filmamos todo en un día Alquilamos una cámara Super 16 Y firmamos todo el recorrido en un día Casi copiando los planos ¿Por qué Super 16? Porque Dukowski me había regalado unas latas, unos puchitos de latas que quedaban Creo que prácticamente no compramos película Todavía fue hace como siete años Con lo cual todavía no era tan, que el digital era tan... No se usaba tanto como ahora, qué sé yo Y yo venía de la experiencia de un año sin amor Que la película esa había quedado con una textura que me había encantado Que era Super 16 con salto de bleach Hicimos lo mismo, hicimos Super 16 con salto de bleach Y después hay unas partes en el medio Que están hechas con una cámara de video que me prestó Ginas Para filmar la obra de teatro Esa es la desgracia más grande del mundo ¿Cuándo fue que los actores dejaron de ser la mierda de los reinados? ¿Que solo estaban ahí para hacer cabriolas y divertir a la corte? ¿Cuándo se convirtieron en gente respetable? Nunca tendrían que haber salido de ahí. Qué orgulloso que estabas pelado, ¿no? De cómo actuás, cómo te moves. Te gusta que te miren, que se ríen. Que te sigan con la mirada por el escenario. Que digan, qué bueno que es el pelado. ¿Quién es este pelado? No lo conocía. Qué bueno que es. Y si no se ríen, te agarra angustia, ¿no? Te desesperás para hacerlos reír. Así que lo resolvimos todo muy caseramente. Entonces, cuando después fue a Berlín y todo eso, la verdad que fue como una sorpresa. Porque era como... Yo tampoco nunca estudié dirección ni nada. Pero después funcionó como una especie, entre comillas, ¿no? Como una especie de teaser para la película nueva. Sí, en un sentido sí, porque Dukowski lo vio y me dijo, Che, para mí acá tenés el germen de un largo, qué sé yo. Si te llega a interesar, avísame. A mí me interesa. Después lo vio a Burma, le gustó. O sea, había algo que tenía el espíritu que después yo creo que se trasladó al personaje de Vaquero. Pero el personaje de Vaquero creo que es más blando que el otro. El otro es mucho más... El otro no tiene el otro lado. Era también lo que me gustaba de ese personaje en el corto. Como que no hubiera una película que estuviera construida solamente sobre el aspecto oscuro de un personaje y no el otro. Como que quería probar eso. Dormir. Eso me gustaría. Descansar. Tranquilizarme. Dejar de pensar. Dejar de fumar. Dejar de comer porquerías. Progarme menos y mejor. Ser optimista. Leer libros. Hacer películas. Dirigir. Escribir. Comprarme una casa. Tener hijos. Amar a mi mujer. Caminar derecho. Mirar para adelante. Vivir afuera. Viajar mucho. Conocer gente. Aprender francés. Volverme loco de pasión. Amar. Acariciar. Soñar. Dormir. Descansar. Descansar un poco. Amar. 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 ¡Gracias!